Radio Teletaxi Bueno, dijimos que estaría con nosotros Aitana y aquí la tenemos. Bienvenida a tu casa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Ya eres mayor de edad? Sí, sí. Hace ya dos años, sí, sí. Ahora ya te puedes mover como quieras, por donde quieras, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Un poco. Te tengo que decir una cosa, Aitana. Verdad, ¿eh? Muy pocas mujeres han sido capaces de poner esto petado de gente. Muchas gracias. Los hombres quizás son más azar, pero para las mujeres no. Y qué bonito, ¿no? Así que felicidades. Pues sí, por supuesto. Tiene que ser igual, por supuesto. Y además unas chicas muy jóvenes y muy bien formadas y tal. ¿Le vamos a dar un aplauso a Aitana o no? Venga. Muchas gracias. Venga, no, que es bonito. Perfecto. Bueno, ¿cuántas veces había soñado con tener un disco completo? Pues la verdad es que muchas veces, pero nunca pensé que sería realidad. O sea, que de repente ya haya salido spoiler, pues es un alivio también. Tenía muchas ganas de que saliera. Bueno, ¿y spoiler? ¿Por qué ese título? Pues spoiler, pues no sé, porque al final mi primer trabajo que fue un EP se llamó Tráiler, que era como un adelanto. Me hacía gracia el juego este de que fuera un adelanto. Lo típico que cuando ves una película, pues normalmente ves el tráiler, que es como el adelanto de la película. Y pues por eso lo llamé así. Y luego, spoiler, pues porque era como el seguimiento. Quería darle como ese sentido. No le iba a llamar película, pero no tenía mucho sentido. Entonces le llamé spoiler también porque es así como muy de una palabra que se utiliza mucho a día de hoy, que es como cuando haces spoiler de algo es como que desvelas algo. Y al final yo aquí estaba desvelando pues lo que soy yo y este tiempo, este año y medio de locura, de montaña rusa, con mis canciones. Aitana con nosotros en directo. ¿Estabas preparada ya para administrar el éxito? No, la verdad es que no. No sé, tampoco lo he administrado. Me refiero, no lo pienso mucho. Soy tal cual como soy y no sé, normal. Trabajo en algo que me encanta, lo agradezco diariamente y ya está. Yo creo que en sí la fama y el éxito es algo muy subjetivo y depende cómo se lo tome cada persona. Bueno, pero tú lo llevas bien. Te llevas bien con el éxito. Sí, es que sí, no lo pienso como éxito, lo pienso como ser feliz. Ya está. Vale, y eres feliz. Soy muy feliz. Pues me alegro muchísimo. Bueno, ¿y en qué te inspiras para componer estas canciones tan bonitas? Pues la verdad hay muchas cosas en vivencias personales, pero que también mezclo con, yo qué sé, cuando hablo con mis amigas, como creemos que está el mundo, como cuando me junto con los productores, como creemos que le puede llegar la canción a las personas. En sí yo no creo que sea importante mi inspiración, sino la inspiración de cada persona cuando escucha la canción. Es como que también me sabe mal en sí decir en qué me he inspirado en hacer una canción porque al final puedo romper incluso como lo piensa una persona. O sea, cada persona se lleva la canción a su terreno. Entonces yo no soy quien para decir por dónde lo tiene que llevar. Oye, esta canción del teléfono está muy bonita. Muchas gracias. Y en una época en la que ya no sabemos vivir sin el móvil. No, tal cual. Es verdad. Incluso me incluyo, obviamente. Sí que es verdad que hay a veces que dejar el teléfono, nunca mejor dicho, para disfrutar de tu entorno, de la gente que te quiere y evadirte un poco de lo que son las redes sociales y en sí. Yo creo que incluso perdemos un poco el tiempo mirando todo lo de los demás. Tenemos que vivir un poco nuestra vida. Así que es verdad que, a ver, es una realidad que las redes sociales a día de hoy, pues se utilizan muchísimo y están en nuestro día a día. Pero bueno, hay que saber administrar ese tiempo. Claro. Y Aitana, ¿cuál es el secreto para conectar con las más mayorcitas, pero con los niños pequeños también? Porque aquí tienen de muchas edades. Pues ni idea, no tengo ni idea. Yo estoy muy agradecida que hayan venido todas estas personas. La verdad es que os lo agradezco y la verdad es que no tengo ni idea. Yo ya te digo, soy como soy yo y si le gustan a personas mayores y a niños, pues es un orgullo, la verdad. Así que gracias. No sé qué decir en estos casos. Bueno, pero tú eres de las que crees que nada sale mal. No, nada sale mal. Eso seguro. Eso está muy bien. ¿Y te gusta jugar con fuego? Sí. O sea, no. O sea, lo dices por me quedo, ¿no? Ya me estoy perdiendo. No, no, no. No sé. Depende, depende. No tengo ni idea. Y háblanos de la canción. Me quedo muy bailable. Es muy bailable, sí. Sí, ¿verdad? Pues la verdad es que es una canción que hice con Alex y el Guincho, que la hice hace un año ya, realmente en junio, estaba en Barcelona e hice una sesión de composición con ellos. Y bueno, pues salió de ahí Me quedo, pero sí que es verdad que yo notaba que le faltaba algo. Entonces era como que tenía Me quedo en un cajón, literalmente. Entonces, nada, un mes antes de grabar las voces para Spoiler, un mes antes de que saliera Spoiler, un mes y medio más o menos, dos casi, me encontré con Lola Índigo, con Mimi en el estudio y le dije que sí quería poner unos versos y coincidió y quedamos y así fue. Qué bonito, ¿verdad? La verdad es que sí. Y lo que prometes lo sueles cumplir. ¿Eres una mujer cumplidora? Yo sí. Yo sí, la verdad, sí, sí, sí. Lo que prometes lo sueles cumplir. Bueno, ¿este disco va a ser un lanzamiento mundial? Pues no sé si ha sido un lanzamiento mundial. Sé que ha sido un lanzamiento nacional aquí en España. No sé si ha llegado más allá. Sí que es verdad que me han llegado muchas personas de México, Colombia, Argentina, que lo tienen, pero no sé si es porque lo han pedido por internet y les ha llegado, porque creo que no está allí físicamente. Pero sí que es verdad que en cuanto a Spotify, pues sí que es mundial. Bueno, ¿y también por eso cantas quizás en inglés? Sí. No por eso, es porque me gusta cantar en inglés desde hace mucho tiempo y pues también me gustaba meter esa parte de mí, porque al final forma parte de mí, no sé. Bueno, ¿y los sueños se te van cumpliendo? Sí, la verdad es que sí, se me están cumpliendo todos y es precioso. Nunca pensé ni imaginé que me pasaría todo esto. Entonces, en sí no lo tenía ni siquiera como un sueño, porque era como un sueño inalcanzable. Así que sí que se me están cumpliendo, efectivamente. Tienes en el disco un grupo de canciones y tú dices que te gustan todas, pero ¿hay alguna especial? Me gustan todas, yo creo que al final es como son tus hijas y no puedes elegir entre tus hijas, pero voy a ser un poco mala y voy a decirte que en realidad sí que le tengo un cariño muy especial a Vas a Quedarte y a Con la Mier en los Labios. Vamos a... Con la Mier en los Labios. ¿Y tú crees que estarían dispuestas a cantarla, la tu fan, la cancionesa? Pues no lo sé. ¿Vosotros estáis dispuestas a cantarla? ¿Con la Mier en los Labios? ¿Sí? ¿No la cantáis? Venga. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Disfrutamos de cada pecado, nos leímos y leímos y nos vieron espinarros por ahí. Sáquen las linternas y todo. Nos comimos abocados, nos dormimos en los brazos, de domingos de resaca por Madrid. Perdimos la vergüenza y las llaves, desmontamos cada calle del revés. Me pusiste la luna en las manos, te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos el alma en pedazos, me reclaman los daños y no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes, prender fuego a la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue, cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir. Sentir, sentir, con la miel en los labios. ¡Qué bonito! Es muy bonito, la verdad. Debe de decirte que es precioso. Es muy emocionante, ¿no? Sí, yo no sé cómo actuar en estos momentos. Siempre me pasa que no sé qué hacer, me quedo mirando embobada, pero no sé qué hacer. Oye, ¿y tú te has quedado muchas veces con la miel en los labios? Pues, bueno, hay momentos para todo, sí, claro. Sí, yo creo que sí, obviamente, sí, sí, sí. Pero bueno, últimamente he de decirte que no, porque estoy muy contenta con todo lo que me está pasando, la verdad. Aitana, ¿cuando miras para atrás qué ves? Depende del sitio donde esté. No es broma. Pues, no lo sé, cuando he hecho un poco la vista atrás, nada, una niña, realmente. Sigo siendo una niña, pero bastante más madura, porque me ha tocado vivir muchas cosas en estos últimos años. Y bueno, pero cuando miro para atrás, pues veo mucha felicidad igualmente, obviamente, con mi familia, en mi pueblo, en San Clemente del Llobregat. No sé, muy bien. Veo felicidad. ¿Te quieren en San Clemente del Llobregat? Sí, no, claro, igual que yo a ellos. Es que nos conocemos todos de siempre, ¿no? Para el Triunfo, es que es un pueblo pequeñito, entonces nos conocemos todos. Pues le mandamos un abrazo a todos ellos, ¿no? Pues claro, un abrazo súper grande a San Clemente del Llobregat y es mi pueblo y que les quiero a todos muchísimo. ¿Cómo se ve el pueblo desde por ahí fuera? ¿Desde fuera? Sí, ¿cómo ves San Clemente? Dice, uy, qué lejos, qué tal, quiero volver, allí es donde estoy bien. Ah, vale, desde Madrid, pues, bueno, yo estoy, he de decirte que me he sabido como, no sé, que me he integrado muy bien en Madrid. Me he instalado muy bien en Madrid y la verdad es que estoy muy contenta allí. He hecho de menos a mis amigos, eso es una realidad, pero también tengo mi grupito ahora de amigos en Madrid. Y igualmente, pues les he hecho mucho de menos a los de Barcelona, hablamos mucho y a mi familia muchísimo. Pero me gusta vivir en Madrid, lo que pasa es que, claro, obviamente sí que he hecho de menos muchas veces a San Clemente, es mi pueblo. Claro. Bueno, y haber cantado con tu compañera, con Lola Indigo, ¿qué tal fue? Pues nada, súper bien. ¿La experiencia bien? La experiencia súper bien, sí, 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 porque al final Mimi y yo siempre nos hemos llevado muy bien y nos queremos un montón. Entonces, pues, es lo que te he contado antes, de repente cuando ella decidió aceptar la colaboración y lo grabó, pues a la semana, a las dos semanas hicimos el videoclip. O sea, fue todo muy rápido y el videoclip fue súper bien, fue muy gracioso porque estábamos en el desierto, en Zaragoza, fue en Zaragoza creo, sí. Y estábamos en el desierto de los Monegros, creo que se llamaban. Sí, sí, los Monegros. Y había tantos, tantos, tantos bichos que me dio mucha gracia porque se nos pegaban en la cabeza todos los bichos. Sí, 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 tal cual, eran enormes y yo tenía el pelo rizado y pues los bichos por la cabeza, por el cuerpo y todo. Bueno, era muy gracioso, la verdad. ¿Le parecías a la Pantoja en Superviviente? Pues no lo sé porque no lo he visto, pero seguramente sí. No lo sé, no lo sé. Bueno, y cuéntanos, Aitana, ¿en quién te inspira para componer y para tirar por antes? ¿Tienes algún referente, algún artista, alguna referencia? Me gusta mucho Sia y la música que hace Sia, me gusta mucho Dua Lipa. Por ejemplo, Dua Lipa hace pop, pero dentro de ese pop pues canta canciones baladas y luego canta canciones mucho más movidas como puede ser New Rules o I don't give a fuck, no sé. Hace muchas canciones súper guays. Y luego Sia pues me ha gustado siempre en cuanto a cómo compone, la forma tan creativa que tiene de composición, de la música. Ella me ha gustado mucho también. No sé, he tenido el placer también de componer con Dani Martín, con Bensa Martín, con Zahara, o sea, con Zahara. Y la verdad es que, la verdad es que es súper bien. Bueno, ¿y te sentirás cómoda cantando en directo? Es que si me siento... ¿El disco es fácil de defender en directo? Sí, bueno, nada es fácil, pero me lo he trabajado mucho para que me parezca fácil. Y estuve ensayando mucho antes de hacer la gira que empezó el 22 de junio en Murcia. Para Playtour estuve ensayando mucho, tanto vocalmente como coreográficamente, escenográficamente, todo. Y pues eso era en parte para que luego fuera más fácil una vez que lo defendiera. ¿Y te sientes feliz en lo harto del escenario? Sí, me siento súper feliz y estoy muy motivada a ir a los conciertos y estoy muy contenta cuando estoy en la furgo yendo para las diferentes ciudades. Me siento súper bien, sí que es verdad que solo he hecho tres, pero tengo muchas ganas de hacerlos todos. Pero tienes un montón ya preparados. Tengo un montón, sí, la verdad es que sí. Muy bien. ¿Y con las redes sociales qué tal te llevas? Pues me llevo bien últimamente, así que es verdad que me creen un poco de rechazo, pero no por nada, sino porque cada vez me doy más cuenta de que estamos sumergidos en un mundo que en realidad puede ser tan poco de verdad al final. Porque en las redes sociales la gente te muestra lo que quiere, pero realmente detrás no sabes lo que hay. Entonces, me gustan las redes sociales si muestras tal cual las cosas como son, pero sí que es verdad que siempre te guardas cosas para ti. Entonces, me gustan las redes sociales, pero no soy una súper fan. Bueno. ¿Y qué crees que es más importante, tener una buena voz o transmitir con ella, comunicar con ella? Yo creo que son importantes las dos cosas. Así que es verdad que buena voz tiene mucha gente, transmitir con la voz es algo que es más difícil. Entonces, yo creo que lo bonito de la música no es en sí cuán alto puedas llegar en cuanto a registro vocal, sino cómo llegas a las personas. Y tú comunicas muy bien. Sí, pues muchas gracias. Tú comunicas muy bien, sí, es verdad. Gracias. Spolier es un disco hecho de pedacitos de ti. Sí, 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 completamente. Las letras y en sí la variedad musical es muy yo, porque no quería hacer un disco solo de baladas ni un disco solo de canciones marchosas. Entonces, es pop, pero es pop, pues, anglo, como canciones como Hall, Stupid, Popcorn, y luego hay canciones más urbanas, como pueden ser Me Quedo, Las Vegas, Perdimos la Razón, Teléfono. Luego hay baladas, como yo qué sé, Colomino Los Labios Vas a Quedarte, Cristal es una canción más intimista, más de empoderamiento, pues podría ser En Sí, Me Quedo, No sé, Stupid. Es que hay un poco de todo. ¿Y por qué crees que mucha gente se ve reflejada en las letras de tus canciones? Bueno, también están inspiradas un poco en lo que sufrimos mucho a día de hoy todos, que es, por ejemplo, en el cristal, pues la fragilidad del ser humano, que es algo completamente normal y que mucha gente se puede sentir muchas veces de cristal. Luego, pues, hablar en sí de relaciones. Muchas personas han pasado, pues, por muchas situaciones en cuanto a una relación. Amores de verano, como con Perdimos la Razón. Luego Me Quedo, como cuando encuentras a alguien en un lugar que no te apetece verlo y tienes que irte y es como, no, plantate ahí y pásatelo bien. Al final, para vivir las cosas grandes tienes que apostar y quedarte, básicamente. ¿Tú te consideras de la generación de los ninis? Ni idea, no sé. Es que esa generación yo creo que es inexistente en cuanto a que cada uno, es que siempre ha habido de todo. Hay gente que es nini, a lo mejor, porque no estudia ni trabaja, pero a lo mejor por la situación hay de todo. Hay gente que directamente porque no quiere y luego hay gente, pues, que sí, que estudia, que sí trabaja. Es que hay absolutamente todo. Entonces, no encontraría justo meter a una generación en el nombre de generación ninis porque hay de todo. Muy bien. Tu éxito, desde luego, no se puede comparar a lo de nadie. No, claro que sí. Por Dios, faltaría más. No, no, para nada. O sea, yo estoy viendo muchas cosas, es verdad. Y estoy muy agradecida por todo lo que me está pasando, pero, bueno, hay muchísima gente que está teniendo un éxito absolutamente increíble porque también se lo está currando muchísimo y, o sea, que sí que es comparable, por supuesto. Qué bonito. ¿Cuáles son tus planes de futuro? No pienso mucho en sí en el futuro. Sí que pienso más a corto plazo en cuanto a, por ejemplo. O sea, no pienso mucho más allá, sino que pienso, bueno, acabo de sacar el disco, voy a hacer la gira, ahora voy a empezar a componer otra vez para lo que venga después y así. Yo creo que esto al final es como un círculo. Tienes que ir viviendo para componer y luego hacer gira y ver a quién vas conociendo dentro del mundo del panorama musical para poder hacer, pues, colaboraciones, diferentes canciones, no sé. Es un poco eso. Bueno, pero tú, Aitana, no te olvides de vivir, que la vida pasa pronto, ¿eh? No, para nada. Y no me olvido. Yo no, yo no, yo no estoy, ¿cómo se dice? Crucifico, no. Cuando dejas de hacer algo, no estoy, bueno, no me sale. Pero da igual, que no estoy perdiendo el tiempo tampoco, que me refiero que yo tengo mis momentos para todo, para trabajo y también para mí, obviamente. ¿Te sientes libre? Sí, 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 me siento muy libre. Aitana, yo no sé cómo te recordaremos dentro de unos años, pero me gustaría que fueras así en una línea ascendente por mucho tiempo. Escribes muy bien, cantas muy bien, te explicas bien, comunicas de maravilla. Gracias. Y esta es tu emisora también, que sepas. Ay, pues, muchísimas gracias. Yo encantada de venir, por supuesto. ¿Qué tienes en la agenda hoy? Pues muchas promos. Estoy de un lado para otro, que no paramos. Me sabe fatal, porque sí que es verdad que están viniendo a las radios diferentes personas, o sea, diferentes fans. Me hace mucha ilusión y me paro de hablar, pero es que es verdad que tengo la agenda. Por ejemplo, hoy, cuando hacemos promo, es como que está todo súper calculado, como 15 minutos, 30 minutos, pero bueno, es lo que hay y es trabajo, obviamente. ¿Y el próximo concierto dónde es? El próximo concierto es este sábado en A Coruña, luego, la semana que viene, el viernes, 19, es en Sitges, o sea, es aquí cerca. Y luego, pues, ya hay conciertos en Martes. ¿En Sitges? ¿En Terramar? Sí. Muy bien. Ahí solamente van los muy grandes. Ay, pues, muchas gracias. Sí, solamente van los muy grandes. Y luego, pues, también en Valencia, Santander, San Senso, que nunca lo digo bien. Sí, en Galicia, San Senso. Sí. Y luego también, ¿qué más, qué más, qué más? En Valencia, muy bien. La gente de Valencia nos está escuchando. En Chiclana, en Fuengirola, en muchísimas… ¿Vas también a Santipetri? Ay, me suena mucho. ¿Santipetri es en Chiclana? Pero no lo sé. Sí, no sé si se llama así. Voy a… no sé si se llama así. No lo sé cómo se llama exactamente el festival, pero sí que voy a Chiclana, eso seguro. Bueno, bueno, bueno. Eso lo tengo claro. Pues, te deseamos todo el sur del mundo. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Felicidades por tu disco y a seguir triunfando. Muchas gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre. Gracias.